El gato esta no es danza importada, es netamente Argentina donde un criollo con su china le rinden culto al amor danza que en nuestra nación bailaran gauchos abuelos estampándole en el suelo con todo su corazón ¡Prime! Por esta calle abajo a mi comadre Por esta calle abajo a mi comadre Por esta calle abajo a mi comadre Con mi compadre sí me dio cura ¡Poniendo sopa y pillas sean mi gente! ¡Otra! Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha, cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. Se le pone la cara como bisracha, cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. De esos gauchos quirogas, la comadre le dice, mueve las tabas, se queda en las posturas, y no hace nada. ¡Eso! ¡Gracias!